La educación es todo, es la base nuestra como seres humanos y es la base de las sociedades. Es fundamental para el progreso y es un pilar también de la democracia. Transforma realidades y transforma la vida de las personas. Para que estos pueblos disminuyan la brecha entre la parte del universo que es su ideal y aquella con que se encuentra. Acercar el poder, el conocimiento y la participación en la toma de decisiones. Ser protagonistas de nuestra historia, construir juntos nuestro futuro. La autonomía, lo comunitario, mi singularidad puede ser un aporte si lo junto con un otro. Un pueblo ignorante es instrumento ciego para su propia destrucción según Simón Bolívar. La educación como motor de impulso del cambio social es fundamental para que las y los ciudadanos tengan medios de defensa frente a tanto bombardeo de discursos. Transformar la información en conocimiento, apropiarlo y utilizarlo para poder tener un pensamiento crítico. Te levanta preguntas, te levanta miradas críticas. Pepe Mujica nos dice que vamos a invertir en educación. Primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Soy ingeniero civil eléctrico. En el curso que estoy haciendo ahora, normalmente en un buen instituto valen más de un millón de pesos. Soy arquitecto. Siempre había estado mi idea de ojalá tener algún grupo de maestra. Yo tenía una gran experiencia dando capacitaciones en empresas a trabajadoras y trabajadores. Soy docente de varias universidades nacionales. Si bien yo trabajo dentro de la academia, creo que el conocimiento nos diferencia la educación formal de la informal. Me he dado cuenta lo enclaustrado que está el conocimiento. Y la UAR fue el único lugar receptivo chileno o extranjero, hombre o mujer, de cualquier nivel de estudios, que pueda aportar. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerles clases yo si yo igual manejo ciertos temas de construcción? Quise de inmediato sumarme. Aquella persona que los quiera adquirir pueda venir a clases conmigo. Tenemos que compartir los aprendizajes con aquellos que se van quedando fuera de los sistemas educativos. Hacer algo concreto en esta revolución educativa que plantea la UAR. Y ahora tengo la posibilidad de ser esa persona adulta que me hubiese gustado encontrar. Comunidad UAR, estamos de aniversario. Un saludo fraternal, un saludo de colores. Un abrazo a todos los que trabajan, los que impulsan y desarrollan. A todos quienes integran la comunidad de la Universidad Abierta de Recoleta. Los estudiantes, los docentes, el equipo académico, el equipo técnico. Quienes hemos sido parte de esta comunidad universitaria, sigamos en este camino. Yo soy estudiante también de la UAR. Agradecer la oportunidad, primero desde un punto de vista de alumno. Yo primero fui alumno de la universidad. Sigan con este impulso por entregar distintos saberes y educación a personas que tanto lo necesitamos. Les mando un abrazo gigante. Ha sido un tremendo descubrimiento. Emocionada de ser parte, aunque sea en algunas épocas del año. Transforma las vidas de las y los profesores que hacemos las clases. Tienen esta creatividad, esta imaginación, este impulso que hacen que también nosotros como universidad pública vayamos respondiendo a estas necesidades territoriales. Enfrentarán muchos desafíos, no tengan dudas de contar con nuestro apoyo. Un camino que estamos haciendo y que va a dar sus frutos. Que nuestro vínculo como organizaciones pueda seguirse edificando con el paso de los años. Profundizar también el trabajo colaborativo que tiene con la oficina de la diversidad del municipio y la mesa recoguera de Recoleta. Animo a todas y todos quienes aún no se han sumado a la comunidad hogar a que lo hagan. Que estos cinco años se multipliquen, se quintupliquen. Vengamos a celebrar cuando estemos cumpliendo diez años. Sigamos celebrando año a año. Un mundo mejor es posible y necesario. Y que la universidad de Recoleta tiene que vivir mucho tiempo por el bien de nuestra sociedad chilena. Que no sean cinco, ni diez, ni veinte. Que sean mil. Gracias por ver el video.